Mira, la primera bailarina del Sobre, Rosina Gil, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Volviendo al pago y regresando a... ¿No? A L'Ovalet, a la final del Sobre, a tus amores. Total, total. Muy contenta, re agradecida de esta súper oportunidad, más en estos tiempos. Y nada, voy a darlo todo, re contenta. ¿Cómo fue el llamado? ¿Dónde estabas? ¿Qué te encontrabas haciendo? El llamado estaba en casa y recibí un WhatsApp de Richeto, de María, diciéndome, bueno, necesito hablar contigo, podés venir a la oficina, no sé qué. Y bueno, y ahí me hizo la propuesta. ¿Y fue un sí enseguida o tenías que pensar? Me quedé un poco impresionada porque justo yo estaba, aparte me había lesionado, o sea, en pandemia, estaba un poco lesionada, entonces fue como, lo sentí como una cosa muy grande, pero enseguida lo, o sea, lo pensé y nada, era un sí rotundo, obviamente, porque era todo lo que podía esperar. Había sido un plan, claro. Sí, o sea, yo ya había sido también primera bailarina y no me imaginaba que iba a volver otra vez como primera bailarina, pero bueno, como todo lo que ha pasado este año ha sido todo tan inesperado, tan inexplicable, poder tener esta oportunidad fue como un regalo, no sé, triplicado en grande, o sea, después de lo que había vivido con el circo, que ahora está en pausa y tal, poder tener así una propuesta tan grande y en mi país, o sea, de poder estar rodeada de mi familia, poder bailar para mis amigos, este, nada, fue hermoso. ¿Cómo te llega la propuesta del circo? ¿Cómo fue ese momento? Porque estamos hablando del Circo del Soleil, ¿no? Del circo decís al principio cuando me llamaron. Sí, la primera vez, ¿cómo fue? La primera vez, este, bueno, me llegó un mail, o sea, yo ya había hecho una audición, y me llegó un mail que, bueno, que tenían como un personaje para mí, este, y tal, yo primero también no entendía nada. Siempre que es un mail, yo siempre pienso que es una spam. Bueno, ya la otra vez me había pasado en el 2010, cuando Julio Boca vino a tomar la dirección de Uruguay, yo estaba en España y también me llegó un mail de él, y yo, tipo, no, si es mail, como que no, si no escucho la voz, no lo puedo creer. Y bueno, y tal, y ahí me pidieron más videos, también con una parte de actuación, que querían, porque para ellos también es muy importante, no es solo lo técnico, sino que tenés que representar un personaje. Y bueno, y ahí fui pasando por varias etapas, este, con otras chicas. ¿Y cómo fue vivir esa experiencia? Porque... Y fue hermoso, hermoso, maravilloso. Este, me quedé con grandes amigos, que hasta ahora seguimos hablando, nos seguimos acompañando en estos momentos. Y nada, fue muy intenso también, muchas funciones, este, muchos viajes. A un nivel súper exigido, además, siempre. Súper exigido, siempre tenés que dar el 100%. Este, son dos funciones por día. Y bueno, tenemos solo los lunes libres, este, viajar mucho, ir solo con dos maletas. Este, tenés que adaptarte todo el tiempo. Pero todos viviendo lo mismo, no solo por el trabajo, sino que eran de diferentes países también, ¿no? Estaban viviendo lo mismo. Sí, como todos sin familia, o sea, más allá de los que tenían su familia y viajaban, que eso estaba buenísimo, pero los que no, entre nosotros, hacíamos familia. Y eso a mí me emociona hasta ahora, porque veo que a pesar de que ahora estemos separados, sigue funcionando eso. Nos seguimos haciendo videollamadas, hacemos grupos, siempre cada tanto hay una llamada, ¿cómo estás? Este, se dio una, una unión así, como muy fuerte, muy intensa. Claro. Y el entrenamiento, ¿es el mismo, es parecido ahora como bailarina de ballet? Bueno, ahora estoy haciendo más, este, ballet, ballet, ¿no? Hacemos la clase en la mañana, a las 9 de la mañana, y después ensayo todo el día, hasta las 4 y media de la tarde. Este, y bueno, y en el circo yo hacía más como también mi clase de ballet, pero hacía otras cosas también, hacía, bueno, pilates, entrenamiento físico, este, también a veces me interesaba por algún elemento aéreo, o lo que sea, este, y lo que era más fuerte allá eran las funciones, eso, que era todos los días funciones. Este, acá vos te preparás, ensayás, súper fuerte también, pero bueno, tenés como más acotado las chances de la función, y con tapabocas es el entrenamiento. Sí, estamos ensayando y haciendo clase de tapabocas, que es todo un desafío, pero bueno, es la forma que tenemos de cuidarnos, y nada, yo justo comentaba eso, de que ahora que estamos bailando así, parece que estamos creando más resistencia, cuando nos quitemos el tapabocas, es como un entrenamiento pulmonar también. Da igual. Justamente pensaba en eso, siempre se habló de que la exigencia de la vida de los bailarines es muy grande, ¿no? De la presión de la alimentación, de dormirse temprano, sobre todo cuando sos muy joven, ¿eso fue un peso para vos en tu vida o no? ¿Estás como esperando terminar para comerte un chivito? No, no, comer chivito siempre como mucho, tengo suerte, tengo un metabolismo rápido, eso mis apegas siempre me dicen, solo que cuando estamos de gira me dicen, ah, es verdad, porque yo siempre digo y no me creo, me dicen, ah, pero qué, me odian por eso, pero bien igual, este, pero nunca lo viví, o sea, así tal vez de no salir de adolescente, y eso tal vez salí, mis amigas se acuerdan, me dicen, sí, vos no salías porque al otro día te tenías que levantar, pero se ve que yo lo tenía como tan, como tan organizado, incorporado, para mí esa es mi prioridad, no sé, y tipo, y bailo todo el día, entonces no quiero salir a bailar otra vez, nada, este, pero no, o sea, sí viví otras cosas de sacrificio, de eso de estar lejos, de extrañar a mi familia, a veces de perder parejas, o sea, esos sí fueron sacrificios muy grandes, pero los otros, los que los di yo, los viví por elección, bien, por elección, ¿es realmente muy competitivo, o hay mucho de mito cinematográfico, si se quiere? y es competitivo, sí, o sea, acá en Uruguay, yo creo que es por la idiosincrasia también del uruguayo, del tema de la humildad y del compañerismo, es diferente, acá es diferente en otras partes, o sea, la gente tiene como, tiene otra amistad, y siempre te dan para adelante y tal, pero igual es competitivo, igual siempre, por ejemplo, en el ballet, es una la que hace el protagónico, y somos 60, entonces, este, quieras o no, siempre hay quien quiere estar ahí, quien quiere llegar, y bueno, y va a darlo todo para llegar. ¿y cómo son esas audiciones para elegir a una primera bailarina? Y muchos nervios, muy intenso, uno trabaja pila, y a veces es un día, es una clase que te tienen que ver que estés bien, a veces los nervios te juegan en contra, a veces justo ese día te levantaste mal, no sé, es este, tenés que como abstraerte de tus problemas, enfocarte, y bueno, darlo todo ese día, mostrarte cómo sos, y tal, y después, como que no, depende también solo de vos, porque es tan subjetivo la elección. Claro, Hoy decías, hoy decías, perdón, este, dos cosas, la primera, ¿cómo fue el entrenamiento en esta pandemia? Porque obviamente se tuvieron que cuidar, y no tenían, este, la gran mayoría, sobre todo el tiempo que tuvimos que estar, ¿no? confinados en nuestras casas, me imagino que hubiera sido difícil, y después lo otro, es hoy dijiste así al pasar, este, cuando te llamó María Noel, no me lo esperaba, ¿por qué no te lo esperabas? Porque ya tenías, decir, bueno, hasta acá llegué, ya di lo máximo. No, porque yo soy eso, muy exigente conmigo misma, y bueno, y en ese momento eso tenía, había tenido un esguince del pie, y como somos muy, este, como catastróficos, ¿no? O sea, cuando un bailarín está lastimado, es como que, no sé, para que termine, y aunque en un mes ya estés bien, pero como estamos tan acostumbrados a tomar clase todos los días, y bueno, y en esos momentos estábamos tomando clase en casa, agarrados a una silla, a un sillón, golpeándote con el mueble, resbalándote con el piso, de repente viene el gato, te araña, o sea, eran condiciones totalmente diferentes, a las que siempre tuve, no está el espejo, no están tus compañeros que te motivan, no está el profesor, era sumamente un desafío muy grande, y como que ahí vos te das cuenta, bueno, realmente esto, esto me gusta demasiado, tipo, ahí vos te replanteás mucho eso, ¿viste? porque es muy difícil hacerlo, entonces, claro, cuando vino la propuesta, yo sentí que tal vez no iba a estar a la altura, o no iba a estar preparada, pero por eso, por toda esa exigencia, de entrenarte sola, que lo que veo positivo, es que yo en el circo, ya me estaba entrenando mucho sola, entonces ya venía con esa cosa, de hacer, o sea, en cuarentena yo hacía pilates, hacía ejercicios, hacía ballet, hacía contemporáneo, hice coreografías, claro, también no era una situación solamente tuya, particular, sino que estabas viviéndolo todo, eso fue lo que me dijo María en el momento, yo le dije, me dijo, estamos todos en la misma, estamos todos en las casas, tipo, tus otros compañeros están igual, entonces, claro, cuando volvimos todos, también fue todos como volver a ponernos, a reencontrarse, pero con mucho más ganas, claro, si bien el cuerpo tal vez no estaba tan bien, las ganas eran, mucho más grandes, 70% más, entonces, claro, volvés más rápido también, yo ahora me siento mejor que antes, o sea, me siento como, estoy más fuerte, no sé, como pedí tanto. y un tranvía llamado Deseo, es una obra que ya participaste, hace unos años atrás, con Julio Boca. hace 10 años ya, qué tremendo, en 2011, en 2011, y nada, es una obra increíble, este, de coreografía de Weinrod, este, sobre la obra de Tennessee Williams, y es impresionante, es una obra, sí, que te atrapa, de principio a fin, y nada, es súper copada, porque va a ser, o sea, eso, la Rocina de 26, y la Rocina de 36, con otras experiencias, con tantas ganas de bailar, en estos momentos. Es un descubrimiento, para vos misma también. Wow. Con otra, pues en el escenario, también, con los recorridos, seguramente te va a brindar, claro, sí, como yo digo, que es otra Blanche, es otra Blanche, con otras experiencias, y es como leer un libro, le vas a encontrar otras cosas, una vez que lo lees. eso me pasó, lo leí hace 10 años, y lo leí ahora, y me parecía, o sea, había Blanche mucho más, o sea, como feminista, de alguna forma, o sea, yo decía, porque antes yo la veía, como que ella, le daba vergüenza, a decir que, por ejemplo, que había estado con varios hombres, etcétera, y en esta vez que lo leí, veo en un diálogo, que ella le dice, sí, estuve con otros hombres, lo necesitaba, tal, o sea, después todo el tema del maltrato a la mujer, un montón de cosas que no vi, de chica lo veía y lo leía, pero ahora, también la sociedad cambió, de repente. La sociedad cambió muchísimo, muchísimo, totalmente, por ejemplo, Estela, la hermana, sufre violencia, por el marido, entonces, de género, entonces, también todo ese tema, ahora lo vivo de otra forma, cómo ella llega y le hace ver lo que está pasando, cómo quiere que ella salga de ahí, yo eso no lo veía. claro, y es una hora donde estás todo el tiempo en escena, o sea, es una hora intensa, todo el tiempo, todo el tiempo, parte comienza como termina la película y la obra, que ella entra en el manicomio, empieza ahí, es ahí, cuando ella ya está totalmente desequilibrada, cuando no sabe que es real y que no, tiene flashback todo el tiempo, se ve triplicada, hay momentos que ella se ve y son otras tres chicas, vestidas igual que yo, peinadas igual que yo, es muy, muy intensa, o sea, mi madre siempre me decía que cuando lo fue a ver, que generalmente en el ballet siempre es una variación, se aplaude, es como más tipo la otra, se aplaude, que también empieza y quedás ya como, como que te metes atrapado, solo aplaudís al final, porque quedás totalmente atrapado por esa, también la música es de Bela Bartó, y es súper intensa, entonces, nada, yo lo súper recomiendo, más en estos tiempos, para salir un poco de lo que está pasando, apoyar también a la cultura, al ballet, y nada, y para hacer ese intercambio tan necesario, ¿no?, de nosotros, del artista y del público. Sí, es algo que está disfrutando mucho, además, el público, es ir a verlos al Sodre, ¿no?, porque realmente, digo, ha habido un cambio desde Julio Boca hasta ahora, y realmente la gente disfruta, apoya, pero porque además, ustedes están dando un espectáculo maravilloso, ¿no? Y los ha disfrutado mucho la gente del interior del país, también, ¿sabés si está prevista retomar esa gira por el interior? Creo que está previsto, pero bueno, todo depende de la situación, ¿no?, con el COVID, pero creo que sí que está previsto. Creo que sí. Esto va a ser desde el 18 de marzo, al 28 de marzo, decía en el Auditorio Nacional del Sodre. Hay entradas, no sé si hay, porque la verdad que hay pocas, así que es que se apuren. Perfecto, entradas en Ticantel, entonces. Bueno, Rosina, un placer, como siempre, de la posibilidad de que se desayunas, te deseamos hacer lo mejor, la mejor de la suerte. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos vamos al móvil con Cami? Nos vamos al móvil. Cami, te vemos, te escuchamos.